Durante esta semana varios jóvenes amantes de las artes escénicas han participado a un talier de interpretación en el Centro Cultural de España en Malabu. El equipo de agenda cultural acudió el pasado miércoles a un talier de interpretación. Aparte de disciplinar al cuerpo, los que acudieron a este talier también se divirtieron. Los alumnos aprendieron trucos como el no hacer notar al público cuando se equivocan o cuando se olvidan del guión durante una obra. También trabajaron sobre el ritmo, ya que para cualquier actor es imprescindible tener el control de toda la actuación. Esos dos días son muy intensos. Siempre aquí en los talieres aprendemos muchas cosas y sobre todo lo de la interpretación y el teatro. Los que somos artistas, los que somos actores, los que llevamos tiempo en esto y los que no, tenemos esta necesidad de volver a aprender, de volver a adquirir nuevos conocimientos. Los profesores han sido profesionales y bueno, espero que vuelvan a organizar un talier así. Los alumnos se mostraron muy atentos durante las clases, lo cual hizo que el profesor usara poco tiempo a la hora de enseñarles a hacer algo, quien reveló las dos herramientas principales con las que se ha trabajado. El objetivo principal es trabajar la interpretación actoral desde dos pilares fundamentales, dos herramientas fundamentales que poseemos, que son el cuerpo y la voz. El cuerpo para transmitir emociones y para trabajar con acciones y la voz para sacar el texto que tengamos encomendado. En un momento determinado entra esta otra persona, yo sigo con mi acción, y esta otra persona que entra tiene un texto, una frase, que es, ya está, ya lo he hecho.